Bitcoin, criptomonedas, no hagas nada. ¿Te quieres enterar por qué? Pues atízale al botón de like y comenzamos tu programa diario favorito de noticias, cripto y mucho más. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Hoy, Bitcoin, como siempre, ¿sabes que nos quiere volver locos? Pues coge y después de unos días en negativo, se pone verde, se va para arriba. Estamos ya mirando a los 67.000 dólares, intentando mantener este punto de soporte tan crítico que veíamos en vídeos anteriores. No te pierdas ninguno, por supuesto, muy pendientes del dólar y fíjate que está yéndose para arriba también. Ahora mismo, por lo tanto, ¿qué está ocurriendo ahí fuera? Seguimos este camino del subidón que veíamos teniendo en cuenta la variable de las decisiones de la Fed de subir o no los tipos de interés. Es recordar vídeos anteriores donde veíamos que si estábamos siguiendo ese momento en el que después de la decisión tocaba su vida, pues ya estábamos tarde. Estamos enganchando con el camino verde. Quizá es lo que va a pasar, la acción de precio que veremos en los próximos días. Si te quieres enterar de todo esto, recuerda ver vídeos anteriores donde entrábamos en detalle, donde también veíamos la posibilidad de estar viviendo este fractal. Distintos caminos, el ciclo de cuatro años, no te pierdas nada de esa información. Y hoy seguimos investigando y viendo cosas súper interesantes, como por ejemplo, esta reflexión. Hoy va de reflexiones, la cosa de Red Capital. Que nos dice, a ver, estábamos acumulando hacia arriba y ahora estamos acumulando hacia abajo y luego acumulamos hacia arriba. Y la narrativa no cambia. Seguimos diciendo que a lo mejor estamos en este, lo que llaman ya ahora, side summer. Es decir, que no estamos ahora ni de cripto invierno ni de cripto verano, que estamos de verano lateral, que vamos a ir aburriendo a las ovejas hasta el último trimestre. Nos da un poco igual para arriba o para abajo. El caso es que si no se descalabra demasiado, estaríamos en esa fase de reacumulación para el día de mañana tener un pepinazo. Es verdad que junio nos está quedando pocho, nos está quedando rojo de momento. Y tienes también un vídeo en el canal, que es ese de ahí, todo cambia en junio, en el que veíamos los posibles caminos que tendría Bitcoin para este mes. Y recordar la teoría del verde-verde-rojo-rojo, miraros el vídeo otra vez. Pero es posible que estemos en el verde-rojo que vivíamos aquí en 2020. ¿Qué coincidiría, si este es el caso, con otra cosa que te contaba en el vídeo? Que es qué pasaba en los junios de los años electorales, en los meses de la pizza y después en el mes siguiente, el mes de junio. Bueno, recordar que de las tres veces que comparábamos, solo uno era rojo, que sería 2020. No pasaría nada, es verdad que tendríamos un mal mes, pero si tenemos que compararnos con ese momento, ver que después en julio ya nos íbamos a verde y tras un momento que sí que no empezaba el ultra subidón, que como hagamos lo mismo, nos vamos al medio millón de dólares para mayo de 2025. ¿Dónde lo tenemos que firmar? Firmamos ya. Pensad que, nos dice Mr. Crypto, si la historia se está repitiendo, a lo mejor estamos en una cuña descendente como estas de aquí y enseguida está empezando la siguiente banana, el siguiente plátano, la siguiente subida parabólica. Todo esto nos lo dará o nos lo quitará Bitcoin en su gráfico diario. Sabemos que nos quiere volver locos y por lo tanto la mejor estrategia, y lo que te traigo en el vídeo de hoy, es la reflexión de no hacer nada, do nothing. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hold, el mantener nuestro Bitcoin y estar tranquilos y pensar en el futuro, es la mejor estrategia posible. Y entonces, ¿de momento qué hacer? Nada en absoluto, mientras estemos en los 70 y algo, y los incluso 32.000, nos dice aquí. Después, si nos vamos más abajo, ¡oh, vender! No, todo lo contrario. No experto, no consejo de inversión, pero esta teoría nos diría, si nos vamos más abajo, qué gran oportunidad para ir comprando, para ir darle mordisquitos, si crees que la larga va a subir. Y cuando estemos por encima de 80 y algo mil, entonces nos planteamos el vender. Este es el semáforo que te dice la estrategia más sencilla para el mundo de las criptomonedas, dónde no hacer nada, dónde vender y dónde comprar. Algo así estoy siguiendo yo, como nos dice Yele, que también nos habla de este triángulo en el que quizá estamos ahora mismo. Vamos a ver si en las próximas horas podemos romperlo y buscar máximos para Bitcoin. Que nos dicen que es un instrumento financiero volátil, pero aquí palabras de Michael Saylor, que nos trae Vivek, dice, prefiero un activo financiero que sea volátil a un activo financiero que no es volátil, pero que se deprecia permanentemente. O sea, que no tiene esa volatilidad porque se está yendo para abajo. ¿A qué se refiere? Por supuesto se refiere al mundo del dinero fiat, el dólar, el euro, estos billeticos del bonopoli que pueden crear en estas fábricas, que se pueden inventar, tú pagando impuestos y ellos inventándose el dinero cuando quieren. Pero entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Para mantener toda esta ilusión. Estos son los billetes que se están inventando en las fábricas. Venga las máquinas ahí, venga a imprimir. Por otra parte, también hay un poco de mito en todo esto de la volatilidad del Bitcoin. Sobre todo si nos fijamos en el periodo corto de tiempo, aquí nos trae Bitcoin News, que Bitcoin ha estado súper estable en 2024, con 60 días cuya volatilidad ha estado por debajo del 50%. Tenemos que comparar esto con 2022, donde teníamos volatilidades que nos llevaban a 100%. Bitcoin cada vez más estable, ¿por qué? Pues entre otras cosas por todo ese dinero institucional entrando, las teorías del vídeo de ayer, de que quizá no quieren dejarlo bajar de determinado punto, porque ellos ya están haciendo ahí sus triquiñuelas y por lo tanto no lo quieren permitir. Triquiñuelas de las que vamos a hablar hoy, que a lo mejor estamos en una trampa de osos. Tener cuidado y nos vamos a ir parabólicos cuando la gente está pensando, voy a vender porque nos vamos al desastre. Será o no será, lo veremos aquí en Crypto News. Recuerda darle al botón de like y hoy, como te digo, nos metemos en estas cosas complicadas. Recuerda que a mí la matemática y todas estas cosas financieras, a pesar de todo, se me da fatal, pero lo intentamos explicar y a lo mejor entre todos en los comentarios llegamos a conclusiones. Nos dice André, tenemos a los fondos que no están invirtiendo en Bitcoin. A lo mejor está ahora más de moda todo este punto tecnológico, envidia y otras empresas de las que habla ahora Elon Musk y demás. En teoría uno, los fondos no estarían invirtiendo ahora tanto y por eso vemos caída en el precio de Bitcoin. Que hay otros que dicen, no, lo que pasa es que esto aquí no está bien reflejado porque están entrando ahora en los ETFs y demás. Pero el siguiente pollo más gordo nos lo trae James Lavish y nos habla de la gente que apuesta en contra de Bitcoin, los Bitcoin Shorts. Pero nos dice, sí, tenemos gente apostando en contra que hace que el precio de Bitcoin baje, pero también tenemos las grandísimas instituciones queriendo absorberlo todo. Por lo tanto, se puede producir un Gamma Squeeze. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Te lo explica este vídeo de aquí. Yo lo único que he podido hacer ya aprendiendo de inteligencia artificial, como aprendemos en nuestro segundo canal, es irme a bizar.ai, enlace en la descripción. Ahí le he lanzado el vídeo, he sacado la transcripción y me he ido a ChagPT a preguntarle todo esto qué significa. Te explica conceptos clave como qué son los futuros, qué son los Shorts, qué son los fondos estos y los futuros perpetuos, y qué son los ETFs. La estrategia que harían estas gentes con muchísimo dinero, pues lo que hacen es poner dinero a Dios y al diablo, a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Cómo? Pues lo que están haciendo es vender en corto los futuros. El inversor vende contratos de futuros de Bitcoin esperando que el precio baje. Con eso consiguen un retorno del 10% debido a las tasas de interés de estas cosas, de estos futuros. Pero al mismo tiempo, por debajo, están comprando el Bitcoin subyacente con el dinero obtenido de la venta en corto. Es decir, que les da igual lo que ocurra, les da igual el precio, porque mientras se mantenga en un rango, lo que están ganando por un lado lo pierde por el otro, lo que pierde por el otro lo ganan por el uno, y ellos están llevando ese interés. Están cubiertos. Hasta ahí llego yo más o menos explicándomelo de forma súper sencilla. Esto es como si de alguna manera, entiendo yo, estás apostando en un casino al negro y al rojo con el mismo dinero y lo único que pasa es que te llevas un interés por hacer esa jugada. Pues fenomenal. Pero nos dice aquí este hombre, cuidado, porque lo que puede pasar es que a veces estas gentes se vuelven locas y sobrevenden en corto esos futuros. Venden más futuros de los que deberían, recibiendo más interés perpetuo. Al mismo tiempo, están comprando menos Bitcoin real para mantener el precio bajo artificialmente. Esta jugada les da mayor beneficio, pero les puede salir mal y entonces nos podemos ir al Gamma Squeeze. ¿Qué significa eso? Que se puede crear una situación donde hay un aumento en la demanda de Bitcoin real y los que vendieron en corto los futuros deben comprar Bitcoin para cubrir sus posiciones, creando esa fuerte presión al alza en el precio de Bitcoin y de repente nos vamos plátano para arriba. Ojalá que ocurra eso. Se llama el Gamma Squeeze, no el Gamma Style, que eso es otra cosa. También lo llaman Short The Basis, cortar la base. Te lo explica aquí The Bitcoin Therapist en esta imagen que también he traducido con ChagPT, que nos habla de lo mismo que te he dicho. Pero bueno, si quieres investigar más, pues recuerda, se llama Short The Basis. Le puedes preguntar a ChagPT y si no lo has entendido o si crees que lo he dicho yo mal, pues te lo explicará mejor. A mí lo que me sirve es el gráfico este que tenemos aquí de los años electorales y ver cómo estamos siguiendo el camino, en mi opinión, de 2020. Lo hemos visto al principio del vídeo con ese gráfico del verde-verde, rojo-rojo y con el de lo de la pizza y los años electorales en junio. Seguimos este camino amarillo que nos llevará en noviembre a los 100.000 dólares. Ojalá que sí. Ya veremos. Seguimos con aprendizaje y seguimos con reflexiones. Nos vienen de este vídeo de Simply Bitcoin en el que habla Larry Fink de BlackRock. Por supuesto, me he ido a Bizarre.ai, he conseguido la transcripción y me he ido a preguntarle a ChagPT ¿Qué dicen aquí? Hazme un resumen. Y resulta que BlackRock, que es el fondo que maneja más dinero en el mundo, pues va diciendo por ahí cosas como estas. Dice, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron creados cuando la mayoría de las financiaciones se hacían a través de bancos, no de mercados. Hoy en día, los mercados de capital son la principal fuente de financiación del sector privado. Esto sugiere que los métodos tradicionales de financiación están cambiando, lo que podría abrir nuevas oportunidades para criptomonedas como Bitcoin. Nos habla también de los problemas de la deuda que tienen los países, que son ingobernables y cómo la hiperbitcoinización podría ser una solución a nuestros problemas. Es decir, ese momento en el que el mundo funciona a base de Bitcoin, tenemos el respaldo de Bitcoin, igual que en su día tuvimos el respaldo del oro. Nos habla también del endeudamiento gubernamental global y de los movimientos de BlackRock para ofrecer productos financieros basados en Bitcoin a sus clientes. La cosa es muy fácil, gobiernos, instituciones, no os compliquéis. Hacer como El Salvador, hacer como Nayib Bukele, comprar mucho Bitcoin y echaros a dormir. Tenemos aquí esta estadística muy guay en la que nos cuentan cómo Nayib Bukele es el que sale mejor en las encuestas de todos los países de América Central o América del Sur. Quizá por todos estos cambios en la seguridad, por la lucha contra la corrupción y contra las bandas, pero también por cómo apuesta en la economía y por cómo ha puesto Bitcoin como moneda de curso legal. Así que, con todas estas buenas noticias, pues a lo mejor te tienes que recordar a ti mismo que no estás arruinado, arruinada, que somos pre-ricos, nos decimos en nuestro camino al McDonald's. El mercado que se quiere poner en verde, que te quiero verde, y hoy no es un día de esos en el que llega Bitcoin, se va para abajo y nos arrastra a todo lo demás. Más bien lo contrario, todo para arriba, especialmente las bolitas, no me las toques, las que tienen que ver con la inteligencia artificial. Fed, Agix, recordar aquellas fusiones. Oye, pues de momento no le toca hoy a los animalitos, le toca a la inteligencia artificial. En un día en el que ya no está tan loco el ecosistema de Ethereum como estaba ayer. Recordar el último vídeo, Ethereum que quizá ya no es oficialmente una security según la SEC y se va el precio para arriba. Muy importante porque decíamos que cuando Ethereum se fuera para arriba a lo mejor comenzaba la alt-season, ese momento en el que todo lo demás se va para arriba también. Como nos dice aquí Mickey Bull que dice que estábamos en el último momento de acumulación como en 2016 antes de empezar a irnos para arriba con todos esos proyectos o como nos dice Ciclop que teníamos ahora pues esta trampa, este meneo que nos han hecho aquí y es un meneo previo al siguiente super subidón como tuvimos también aquí en 2021. 2016, 2021, muchas ocasiones en las que se ha comportado todo igual. Aunque nos dice Miles que en esta ocasión la cosa es un poquito diferente y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es su tesis? Día de reflexión hoy como te digo, su tesis es que tenemos por ahí muchísimos tokens cada vez más. Que quizá en 2016, 2017 y también pues en el 21 no había tantísima cantidad de tokens ahí fuera y que por lo tanto se diluye la cantidad de dinero que nos entra en el mercado entre todas estas propuestas. Un poco como si se estuviera imprimiendo en realidad pues billetes de dólar pero aquí se están imprimiendo todo el rato tokens y tokens y tokens. Si la gente lleva el dinero a esos tokens no los concentra en unos pocos proyectos. Si se concentrara el dinero en unos pocos proyectos sería más fácil que subiera su precio. Podría ser, tiene sentido, por supuesto, yo creo que sí que es una variable súper interesante pero me gusta también que le ha llevado un poco la contraria a Hong o ha complementado su reflexión y lo que dice es sí, pero también tengamos en cuenta una cosa. En aquellos momentos del pasado parecía que las criptomonedas que salían, esos tokens de los proyectos pues representaban un proyecto que tenía un caso de uso real, un valor, algo que realmente el usuario iba a utilizar. Necesitamos que vuelva ese feeling, la idea de que realmente esto es esa capa de seguridad encima de nuestra vida digital y que cada uno de estos criptoproyectos resuelve uno de nuestros problemas y que los tokens por lo tanto tienen sentido. Necesitamos proyectos guays. Yo ya, pues es que no le hago caso a ninguno porque es verdad que casi todo lo que sale pues son CelebriCoins, lo vemos en todos los programas, son memecoins, cosas de perros, animalicos y chorradas en general. Gente especulando, queriendo hacer un 100x y generalmente perdiendo hasta la camisa. Yo ya no me emociono con prácticamente absolutamente nada. Es difícil ver proyectos con casos de uso que nos emocionen y Hong quiere que pase esto y yo también porque no lo reclamo desde aquí. Que así tendremos una alt season bonita como la que fue en 2020, dice aquí John Nakamoto y no fea como la que estamos teniendo en 2024. Considerar, nos dice Miles Deutcher, que tenemos 5.7 veces más tokens que lo que teníamos en 2021. Es una locura, cada minuto como sabéis no paran de salir tokens y más tokens. Tokens que puedes crear tú mismo, pero para esos proyectos que tengan un buen caso de uso o no, o para un proyecto con el que quieras especular. Lo puedes crear con Dextools.io, te lo he contado en los vídeos anteriores con más detalle, no te lo pierdas, tienes el enlace allá arriba, te lo voy a dejar allá abajo. Dextools.io, que es la herramienta con la cual, en un mundo en el que nos dicen que tenemos tantísimos más tokens cada vez, pues es la única manera de poderlos seguir. La única herramienta en su categoría capaz de decirte de todo eso qué merece un poco la pena, qué no, o dónde está ahora el ojo del degenerado, del especulador, para que tú puedas aprovecharte de la información de si merece la pena o no el token, o si quieres especular, pues también saber por dónde está la cosa calentita. Pensar, nos dice el propio Miles, que en ciclos anteriores las altcoins, todo lo que no es Bitcoin, ha llegado a su máximo histórico 546 días después del halving. Si tenemos el mismo ciclo, hablábamos del ciclo de cuatro años de Bitcoin en el último vídeo, si hablamos del ciclo de las altcoins, el máximo, te recuerdo, que sería octubre de 2025, fecha apuntadísima. Te traigo alguna última noticia hoy, por ejemplo, que tenemos por ahí un hacker supuestamente de sombrero blanco, o sea, un hacker de los buenos, no que haya nacido un hacka como yo, sino que es un hacker pero que quiere ayudar a la gente que descubre un problema, una vulnerabilidad en Kraken. Les quita 3 millones de dólares, les avisa, los de Kraken lo arregla y dice, a ver, ahora quiero una recompensa y le dicen los de Kraken, ¿cómo que quieres una recompensa? Si ya te has llevado 3 millones de dólares, devuélvenos los 3 millones que nos has robado y ya veremos qué recompensa te damos. Eso no es un bug bounty, eso no es una recompensa por encontrar un fallo, eso es extorsión. Me has quitado 3 millones de dólares, me has avisado, pero ya te lo habías llevado tú. A ver en qué acaba esta controversia, es verdad que tus fondos nos dicen en Kraken que no hay problema, que estarían a salvo, pero a lo mejor esto te hace reflexionar un poquito si todavía no estás ahí en comprarte una billetera fría y aumentar tu criptoseguridad. Trezor, a lo mejor te quieres hacer la precompra de un Trezor Safe 5 o si no te quieres gastar tanto, el Trezor Safe 3 está fenomenal, es el que yo tengo o el Model 1. Tienes un enlace en la descripción para comprártelo ayudándonos al canal y además así puedes participar. No importa si te haces con la precompra de un Safe 5 o te compras un Keep Metal o te compras el One o el 3, participas con nosotros en el sorteo de un Safe 3 adicional. Todos los lunes mientras dure la campaña participas una y otra vez en el mismo sorteo, así que venga. Participa con el enlace de la descripción, rellena el formulario y el lunes a lo mejor eres el nuevo ganador o ganadora. Vamos a ver qué pasa. Próximas horas con Bitcoin está el mercado interesantísimo. Cuatro días seguidos llevábamos en rojo para el tema de los ETFs. A mí me suena que hoy va a ser un día verde. Lo vemos mañana en Crypto News donde comentaremos también más cosas sobre países que adoptan Bitcoin. El Salvador, por supuesto, pero ojo, Milley, parece que me ha escuchado el programa anterior que me quejaba yo que había hablado solamente de seguridad respecto a su visita a El Salvador y ahora pues le han preguntado y dice ¿Habrá libre competencia de monedas? Así es que sí, si quieres usar Bitcoin no habrá problemas. No habrá problemas en Argentina para usar Bitcoin. Eso es una gran perspectiva. Por eso y por otras noticias como esas es por las que nos hemos vuelto a lo largo de estos años gente estoica como este gato. ¿Este gato es de plástico? ¿Este gato es de cera? ¿Este gato está hecho con inteligencia artificial? No. Este gato es de verdad. Este gato eres tú. Este gato ni parpadea. Le da igual si sube o baja el mercado o si le tocas las bolitas o los cascabeles. Ahí está porque sabe que en el futuro lo vamos a petar y que de momento lo único que hay que hacer es seguir aprendiendo. Con nuestro canal de inteligencia artificial y a News como siempre dale hoy al botón de refrescar porque hoy en algún momento el Chiquitins nos dice que ya está y nos lanza el vídeo que está editando que ya tenemos grabado desde ayer. Y si quieres más de cripto noticias a lo mejor te has perdido uno de los últimos vídeos pues ya sabes que hay información súper interesante en todos ellos. Así que venga a ver uno de estos dos o el que te dé la gana aquí en Cripto News con Rodrigo Arnedo fan on the right salud, dinero, amor, la fiesta en paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!